Primero que todo quiero dar una claridad con relación al proceso de atención del incendio que en este momento se viene presentando en jurisdicción de Mondoñedo, en límites del municipio de Mosquera, Iguacá. Es un incendio que en este momento tiene una cobertura vegetal que genera bastante humo. De manera preventiva se hizo el cierre de la vía, pero el incendio no está fuera de control. De igual manera la vía no sirve de cortafuego porque de ahí no va a pasar. Estamos en este momento en la fase de liquidación y eso genera, porque se está aplicando agua, que se presenten estos fuertes humos. De igual manera, cualquier situación nosotros al verse estaremos informando. Tenemos más de 120 hombres y mujeres trabajando de manera articulada en el sitio. Tenemos carro tanques, helicópteros haciendo descargas. Entonces este es un tema de verdad de paciencia. Que tengan tranquilidad, que las personas que están al frente de la operación somos expertos. No es el primer incendio que tenemos en esta jurisdicción y de estas características. Entonces, por favor, esto es de un poco de paciencia. Estamos haciendo todo lo malamente posible para contener el incendio y poderlo liquidar en el menor tiempo posible.